Hola amigos de Ringworld, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio con nuestro colega Infrainger y nuestra super colonia de los cuatro supervivientes. Vamos, desde Infrainger el primero que llegó hasta el resto. Vamos allá. Bueno, tenemos a Eugene a punto de reclutar, que no le falta nada. Está ya a puntito. Vale, nuestro colega Infrainger durmiendo en la misma habitación que Stella, que aquí la liamos porque a esta señorita le deben quedar 20 días, 23. Y los colegas rojo, Twig y Slotty. Esto lo teníamos abierto porque siempre nos la lía aquí y si no me equivoco estábamos haciendo las habitaciones. Necesitamos baterías, pero las baterías se están construyendo. Ropa de abrigo, hay uno que no tiene, pero bueno, yo creo que eso está en marcha, ¿no? Está el amigo Twig haciendo los abrigos. Pues venga, camarita rápida amigos, que ya hace días que no jugábamos. Jolín, tú, qué sensibilidad en el ratón, ¿no? Bueno, rojo está en marcha. ¿Qué le pasa al colega rojo? Ah, sí, es que rojo es tremendo, es que como talemos un árbol, el tío se vuelve loco, ¿eh? Vale, estamos en septiembre y mitad del otoño, tenemos bastante, bueno, iba a decir, tenemos bastante alimentos, no, no tenemos. Eso, desmontar, que no sé por qué no lo tenemos desmontado. ¿Rojo? Vale, no. Vale, están construyendo, les vamos a decir que no siembren más. Pero rojo, tío, a ver, ¿qué te pasa, amigo? O sea, no hay nada que te guste, es que necesitamos ya las habitaciones, necesitamos todo. Bueno, sin problema. Amigo Twig, ¿no? Espera, Sloti, ven aquí, hazme esto, infreñe a donde va, reduciendo resistencia, vale. Pues le vamos a decir ya, intentad reclutar porque ya está, ya está a punto. Vale, tenemos más sitio, expandimos, eso es. Mira el colega Sloti, ¿eh? Ahí, ahí, cocinando las patatas, que tenemos un montón. Así que bien. Bueno, si recordáis, teníamos aquí dos cabras. Cabra uno, cabra macho dos. Así que bien, todo va bien. Vale, Twig. Vale, Twig ya ha hecho la chaqueta, entonces supongo que Infrenger irá a buscarla, ¿verdad? Vale. Van a hacer una Nora, con un pantalón, una camisa y sombreros vaqueros. Cuatro, que rojo ya lleva uno. No, con tres nos vale. Vale, nos falta, ¿veis? Esto también lo tenemos montado, ¿no? ¿No lo habíamos insertado? Sí, está a punto. A ver si esto funciona, porque es que este mod, a mí hasta me suena que la última vez no funcionaba. Sloti sigue sembrando, le vamos a decir que no siembren ya. Eso. Vamos a decir stop siembra. Así, vale. Porque es que ya no da tiempo, ¿vale? O sea, se van a poner como unos locos. Incluso ya veremos aquí la calabaza si nos da tiempo. Que esa es otra. Vale. Twig, colega, ¿qué pasa? Ah, haciendo bloques de pizarra. No, hombre, no. Lo único que ahora vas a dejar eso ahí. No, amigo, venga. Acaba el pantalón ese que estabas haciendo, amigo. Dale, caña, dale, caña. Mira, ya han dejado ahí dos chaquetas. Genial, ya han hecho los pantalones. Voy a mirar un momento. Vale, ropa llevan cualquier cosa, vale. Ah, va a hacer una camisa, vale. A ver, Infringer. Qué grande, Infringer. Con la chupa de cuero, eh. Infringer, va, con la chupa de cuero. Genial. Sloti. Vale, va a buscar a cero. Vale, que falta ahí ya está. Vamos a ir vigilando a ver qué hace el señorito Infringer. A Twig. Eso, vale. Que haga lo que le parezca. A ver. Ah, qué bueno, Infringer. Oye, pues espera un momento. A lo mejor te pones primero. Sabes que cojan ya toda la madera. Sabes que coja la madera. Y ya seguiremos. Vale, si no me acuerdo mal, no recuerdo mal, ¿verdad? Esto iba a ser el almacén, cierto. Sí. Mira, ya tenemos. Vale, genial. Esto ya marcha, gente. Vale, estamos haciendo las... Vale, esto va subiendo. Lo producimos de sobra. Las alpacas. Eh, eh, eh. No os comáis el maíz, eh. Sin vergüenzas. Vale. Ya no tenemos que tener problema ahora mismo de... Ah, no, no. Vamos a dejar esto abierto, es verdad. Que es que si no, no llega la temperatura. 21 grados, vale. ¿A este qué le pasa? No tiene potencia. Vale, bien, 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 amigos. Bien. Esto pinta muy bien. Ah, pues mira, podemos hacer ya esto también. Vamos a desmontar aquí. Y todo esto será al almacén. Trasladaremos ya al almacén. Vale, Infringer, ¿qué tal, amigo? Eso, tú sigue con eso. A ver, Slotty, tú puedes... Vale, tú no puedes. Twig no puede. Rojo no puede. Infringer no puede. Es que esto no sé si está roto. Ah. Eh, ostras, pues esto algo ha pasado. ¡Onda! Espera, no, no, no. Para un momento, para un momento. Que aquí hay que poner flores. Espera. Ah, pues espera. Borrar. A ver. Bueno. Espera, pues vamos a poner... Lirio de día. ¿Sabes que hagan la miel con eso? Igualmente vamos a insert... Vamos a poner... A ver si funciona, ¿eh? Porque esto últimamente, no sé, este mod siempre ha ido fatal. Vale, Infringer ya está a punto de acabar. Rojo. Intentando coger los múfalos, que ya sabéis que los múfalos son clave para nosotros. Nosotros no funcionamos sin múfalos, ¿eh? Pues a lo mejor hacemos aquí también otro... Bueno, no lo sé. Chávez iba a decir, vamos a hacer otro, ¿sabes? Otro corral. Pero bueno, veremos. Ah, vale, esto ya está. Vale, pues venga. Desmóntame todo esto. Porque aquí era, ¿verdad? No, esto era preservar, cocinar. Ah, de uno salvaje. Vale, vale, vale. Bueno, habrá que dejarlo. Porque ¿quién puede trabajar? Si le doy a Infringer, sí. Vale. Construyendo techo. Mira, Infringer, ven aquí un momento a ver. Ah, mira, lo hace desde aquí. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale, bien. La cosa es que quiero ver a ver si esto funciona. A ver, Infringer. Ah, sí. Mira, pues vamos a dejarlo hecho por ver si funciona, ¿vale? Mira, Infringer. A ver. Eso. Y ahora coge la obrera, ¿no? Que tenemos un montón. A ver. Este árbol hay que cortarlo, ¿eh? Vale, en principio aquí tiene que haber abejas, ¿eh? Aquí tiene que haber abejas por ahí. Cuidado, cuidado, que tenemos un múfalo. Vamos. Consumo. Consume más de lo que producimos. Ja, que bien, ¿eh? Pues nada, habrá que incrementar esto. Hay que ampliar el corral, amigos. Pues mira, toma corral. Ah, sí. Con esto nos llegará, pero vamos. Me imagino que sí. Ah, mira. En un día. Ah, vale, vale. Y parado por el clima malo. Vale. Es que vamos a hacer algo más pequeñito, ¿eh? ¿Sabes? Es que lo otro me parece que se estaba yendo un poco de madre. Mira aquí, lirios de día, por ejemplo. Vamos a expandir un poquito así, ¿vale? Lo hacemos así. Ahí. Y aquí, por ejemplo, ponme... Rosas, venga. Es que si no es muchísimo. ¿Qué pasa? ¿A rojo qué le pasa? Bueno, que está mojado, lo tiene todo, ¿no? Que es carnívoro. Madre mía. Bueno, digo yo que volverá. ¿Qué tal va Ullín? Que por cierto, Ullín no tiene cama, ¿eh? Ostras, ¿esto no lo ha bajado o qué? A ver. Lo ha bajado un poco la resistencia. Pues nada. Mañana le vamos a hacer la cama. Ah, no, mira. Ahora. Ah, vale. El señor no tiene cama. Pues hay que hacer esto, ¿eh? Vale, vale. Tenemos otro múfalo. Buah. Hay que construir esta habitación, ¿eh? Misión. Nada. Pasando. Aquí ya habéis visto que pasando, ¿eh? Olímpicamente. Vale. Tenemos dos múfalos ahora mismo, ¿eh? Lo que no tiene suficiente comida. Pero bueno, se arreglará. Haremos este corral así de grande. Y ya está. ¿Qué le pasó a Ullín? Ojo. Astinencia de chiquita. Vale, vale. O sea... Él creía en la alta filosofía y lo ha perdido. ¿En serio? ¿Eso dónde se ve? Aquí. Qué bueno, tío. Lo hemos corrompido, tío. O sea, está corrompido. Qué fuerte. Ojo. Infringer, tío. Hay que construir todo esto, ¿eh? Colega, ya te puedes dar prisa porque ahora va a salir ese señor. No tiene cama. Pero bueno. Vamos a hacer una aquí mientras. A ver, Infringer. Acaba rápido que tienes que hacer esta cama. Este Ullín... Venga, haz la cama esta. Por si reclutamos a Ullín antes de tiempo, ¿vale? Mira el señor, tu hija, haciendo bloques. Madre mía, Infringer, tío. Esto... Esto hay que reinstalarlo en algún sitio. Mira, aquí estaría bien. Pero no cabe. Jaja. Cabe Infringer. Juan de la herradura. Ah, vale. Juego un poco y... Ahí. Venga. Y así dejamos esto hecho. Ahora lo que me interesa saber es con el Temperate Honeycomb si podemos hacer algo. A ver. No. Tenemos aquí todo lo de la comida. Mufala 1 se va. Bueno, ahora va. Mira. Con Big Honey. Vale. Pero no tenemos Big Honey. Vale. Nos falta algo de hacer aquí, tío. Nos falta algo. Nos falta algo porque esto hay que procesarlo, ¿sabes? Espera. A ver si nos dice cómo se procesa. Vale. ¿Ves? Esto es Honeycomb. Esto es como todo, ¿cómo se diría? Panal no. Bueno, la mía con toda la serie con todo, ¿vale? Honey Extractor. Vale. Ya lo he visto. Necesitamos el Honey Extractor. Esto estará en producción. ¿Listo? Ostras, ¿esto es nuevo o qué? A ver. Que puede ser que no lo hayamos investigado, ¿eh? Vale. Está sin investigar. Perfecto. Vale. Hay que investigarlo. No pasa nada. Lo haremos. Vale. Esto ya lo podemos reinstalar aquí. No. Ahí no. ¿Aquí qué hacíamos? Arco y cuchillo. Vale. Esto lo podemos quitar. Reinstalar. Es que no lo quiero poner junto. Y necesitamos una silla. Ahí. Vale. Y que empiecen ya a desmontar todo esto. A poder ser. Uy. Algo le he dado a desmontar sin querer. No pasa nada. Ordenes. Desmontarme. Esto. Y aquí. ¿Qué pasa? Ah, vale. Así. A lo mejor voy a dejar este. No voy a hacer que se nos caiga todo. Que no tiene por qué. Vale. Entonces ahora se supone que el amiguito Infringer va a construir todo. Vale. ¿El rojo qué está haciendo? Recoge el búfalo que se nos ha escapado. Vale. Sloty. Vale. Bien. Es que estamos ya en el día 17 de septiembre. Ahora esto ya hay que guardar. Y tu hija haciendo bloques. Vale. Bien. Comida. Bueno. Vamos un poco justos. A ver. Ahora tenemos que coger aquí bastante. Oh, tenemos una bebé. Una cabra bebé. Lo único que no hay comida para todos. Como no se pongan a muerte. Vamos a quitarlo de la siembra aquí. Porque las abejas estas ya se... Ya lo harán. ¿Dónde está Infringer? Transportando madera. Pues venga. Venga, amigo. Vamos. Que hay mucho que construir, eh. Infringer, mira. Me tienes que quitar todo esto. Lo primero. Ahí. Vale. Dale, caña, amigo. Infringer. ¿Dónde estás? Qué grande, eh. Mira, mira. Pam, 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 pam. Bien. Ahora esto se nos ha quedado como exterior. O sea, tío. ¿Qué crees que esto es? Es que esto es la leche. Venga, Infringer, eh. Vale. Podemos hacer una puerta aquí. Lo primero. Y así ya he solucionado. Anda. Hazme la puerta esa. ¿Cómo está como exterior esto? Vale. Haz esto. Infringer y este. Y ya no lo ordenamos nada más. Infringer. Colega. Ahora. Vale. Esto es exterior, no fastidies. A lo mejor es que no está hecho el techo. Pues como no lo hagan esto, se quedan aquí y sin dormir, eh. Oye, y luego estas luces no alumbran nada, tío. En serio, ¿eh? En serio, ¿eh? Ahí. Interior, interior, exterior. Qué bien. Vale. Vale. No tenemos mineral. Pues venga. No tenemos acero, pues nosotros conseguiremos el acero. No problem. Ahí. Así. Lo que pasa es que no hemos mejorado mucho las trampas, eh. Eso hay que solucionarlo urgent. Eugene, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué te necesito? Vale. Eugene se viene ya, eh. Eugene está ya a punto de venir. ¿Qué tenemos aquí? Pellejo de pájaro. Ostras. ¿De dónde habrá salido eso? Oye, a lo mejor podemos hacer ya comida buena, eh. Comida carnívora buena. No, bien. Vamos a hacer la comida buena de siempre. Hacer hasta tener 12, si se puede. Eso. Ahí. Yo sí, supongo que lo harán. ¿Cómo sucede animal? Ah, ya, claro. Es que se escapan, tío. ¿Por qué se escapan? Se nos escapan los bichos, tío. ¿Hay algo para cazar? No. Alpaca. Bueno, a lo mejor sí que vamos a cazar un momento, eh. Cázame dos alpacas cuando puedas y ya está. Vale. ¿Cómo está la cosa? Infringer va a comer comida buena que Slotty ya está haciendo. Vale. Rojo está con los animales, ¿no? Ah, no se va a cazar. Genial. Cocinando y Twig minando. Buah. Impresionante, gente. Impresionante. Aunque vamos aquí a Medami, que vamos a protegernos aquí, por si las moscas. Sí, sí, vienen. ¡Zas! ¿Sabes? Ahí, zasca. Amigo, Infringer, ¿dónde estás? Vale, está construyendo. Joder, es que está tardando la vida, eh. Venga, ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí hay un montón de habitaciones, tío. Espera. ¿Quién? ¿Qué son? Una manada de zorros, a ver. Nos lo han mandado. ¿Cuántos son? Dos. Pues nada, oye. Bueno, a ver, aquí Infringer es el que podemos liberar. Y Twigy, ven aquí. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen los zorros? ¿Dónde están? Vienen, eh. Vienen, vienen. A ver. Venga. ¡Fuego! Teníamos que haberles esperado en... ¡Ojo, tío! ¡Darle, darle! Solo le ha dado a uno. Venga, Rojo. A ver, corre, ven. Que aún te pegan un tiro estos, eh. ¡Le han dado Sloty! ¡Uy, uy, 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 uy! Es que aquí nos la jugamos siempre, eh. Rojo, ¿qué tal estás? ¿Están dando un tiro? No, arañazo. Arañazo. Vale, bien. Ostras, ¿y las medicinas dónde están? ¿No tenemos medicina? No tenemos medicina, amigos. Pues hay que buscar, eh. A ver, un momento. A ver. Vale. Cosechar. Y luego le diremos a alguien que vaya y ya está. Venga. Nada, Sloty a... O sea, a bulto, eh. Lo que sí que tenemos que quitar. A ver. Esto está... A ver, a ver. Honey Products. No, eso vaya. En materia... ¿Es materia prima? Materia vegetal. A ver. No. Espera, esto se dirige a ser... No. Pues esto es como medicina. Hierbas medicinales, vale. Bueno, medicina, nada. Y aquí, medicina, sí. Vale. Se viene Eugene, eh. Oye, venga, va a vosotros, tío. Que tenéis dos arañazos de nada, hombre. Ah, pues no quieren, eh. Qué vagos, tío. Menudos baguetes, tío. Tío, ¿qué hace aquí un frío, macho? A ver si ahora esto mejora. 21, 13 grados, a ver. ¡Ah! ¿Pero qué hace esto abierto? Claro, por eso no se enfriaba. Infringer. Ven, hay que cerrar esto. Ah, Twig. Claro, es que... ¡Vamos! Que viene Eugene. Grande Eugene. Eugene se va a poner la maza, eh. O sea, que es cuerpo a cuerpo, Eugene. A ver. Sí. Pues nada. Ahí va a ir el tío con su maza a reventar, eh. Grande. Bueno, supongo que ahora se pondrá la ropa y todo. Pues venga. A poner los trabajos. Uno. Ostras, ¿este qué es? Eugene. También es de High Philosophy. Vale, vale. Vale. Es bueno para cazar, pero de momento le vamos a quitar cazar porque es cuerpo a cuerpo. Vale. ¿Quiere construir? Pues venga, a construir con Infringer si puedes. Vale. Mira. Luego sembrar. Mira. O sea, tú te vas a encargar de sembrar. Vale. Mira, ya podemos minar el Twig. Y Eugene que siembre. Quarre igual. Eso es. Y puedo dar al 2. Be keeping. Eso es lo de momento del 3. Cargar, limpiar. Genial. Vale. Entonces Eugene. Perfecto. 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 Ya está. O sea, él se ha encargado de minar. Él se va a encargar de minar. Y ya puede ir el otro a... ¿Sabes? A investigar. Esto de pizarra. Impresionante. Ojo Eugene, ¿eh? ¿Qué ropa se ha puesto? O sea, los pantalones de Infringer. En serio. Chaqueta de tela, camisa y flop pad. Vale, vale. Vale. Está un poco junkie. Ostras, que no han conquistado a nadie. ¿En serio? ¿Esto tiene un buffo negativo? Bueno, es el ladrón urbano, ¿vale? Eugene. Nació en los barrios marginales más oscuros de un mundo urbano. Y torturador. Moco chislamar, tío. Bueno, pero este también tiene tiro. Nada, este que hace el un espadone. Clarísimamente. Y el minero. Psicópata. ¿Qué dices? No tiene empatía. Le importa todo. Tres pepinos. Anda. Vale, vale, vale. Eugene. Me parece bien, ¿eh? Me parece muy bien, crack. Eugene está a punto de colapsar. No, eso es porque... Bueno, porque está un poco enganchado. Pero ya se le pasará. Ah, mira, ya funciona. Teníamos esto abierto, tío. Qué desastre. Y rojo, claro que nos dedicamos a talar árboles. Pues nada, rojo. Oye. Si la quieres liar, líala. Pero deja a todo el mundo tranquilo. Mira, este lo podemos apagar. Bueno, no. Que tenemos energía de sobras. Oh, pues comida no hay mucha, ¿eh? Como esto no le dé tiempo a salir. Lo tenemos un poco chungo, ¿eh? Bueno, pero siempre se puede cazar. Ya iremos a cazar. Pues vamos a dejar que el señor Tui haga un poco de ropa. Y luego, después de que haga ropa, lo pondremos ya a investigar. Porque tiene que ir a investigar cosas. Vamos a ver si el amigo Infrager va haciendo todo esto. Ah, mira. Vale, vale. Genial. A ver, ya verás. Esto me lo tienes que poner aquí. Esto me lo tienes que poner aquí. Y esto va, de momento, así. Me tienes que hacer una puerta aquí. Mira, y la otra la haremos ahí. Así. Así. Vamos a ir haciendo aquí. Vamos a ir haciendo las habitaciones. Se ve estructura. Hostia, la cortina y todo eso. Tu nombre, ¿no? Electricidad. Vale, bájame esto por aquí. Ahí. Vale. Desmóntame este conducto. Este no. Vale. Oye, pues bien, bien. Iremos haciendo... Mira, tenemos cuatro habitaciones. Cinco, seis. Y se seguirán haciendo más. Así que la cosa marcha. La cosa marcha, señores. Ostras, pues esto nos va a sacar ya a mí. El envío enseguida, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene muchas flores, pero... A lo mejor le voy a hacer permitir, ¿sabes? Mira, si sale una flora, aunque sea mínima. A ver el señor Twig, cuando acaba de... Vale. Vamos, señor Twiggy. El flotillo hace la comida. Bien, bien. Vale. Sí, pues hay que cazar, ¿eh? Mira, perfecto. Vamos a ver qué Twig hace de normal ahora. Vale, bloques. Pues no. A investigar. Venga, amigo. ¿Qué necesitamos? Hacer ya cervezas. Vestimenta noble. Ostras, qué chulo, ¿no? Hojas grandes. Ah, ese me viene bien. Ostras, es que mírate todo lo que hay aquí, ¿eh? O sea, tío. ¿Qué es esto? Investigación de puertas. Ah, lo de las abejas. Be breeding. Oye, pues no tenemos esto. El acentrifugador, ahora lo voy a buscar. Madre mía, la de cosas que hay aquí. Y el fish trap. Oye, mira. Investígame el fish trap, venga. Lo único, ¿dónde está esto otro? A ver. En producción no está, ¿eh? ¿Veis? Electric oven. Nada, ¿ves? Nada. Nada, el pier. Nada. Estarán varios aquí. Uuuh, aquí tiene que estar. A ver, ¿o no? Ostras, qué chulo es este juego, tío. De verdad, ¿eh? No, aquí no está. Espera. Vamos a ir mirando. A ver, en temperatura no. Me lo imaginaba. Hacking no, que no hemos investigado. Diversión no. A ver, aquí tiene que haber algo para... Mira, cooking tools. Esto está bien. Esto es para rituales, no. No. Dediquear todo esto, santuario, punto de meditación, naves, punto de caravanas, no. Qué raro, ¿dónde estará? Es que nos falta lo de las abejas, tío. Nos falta. Jolín, si está aquí en bis, es verdad. Nos falta la centrifugador, ¿verdad? Jolín, es que esto necesitamos un sitio para todo esto. Bueno, ponlo aquí, ¿cabe? Ahí, eso. A ver, que lo moveremos lo más seguro, ¿eh? Bueno, esto lo haremos después, ¿vale? Así para al menos ir sacando ya algo. Y ya cuando tengamos gente, dejar una persona solo para las abejas. Pero bueno, señores, todo marcha. Dejadme un buen like y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.